Bueno, os hemos presentado con anterioridad la hermana de esta caña de Zinetti Blue Wing Trolling en su versión 20-30, ¿vale? Y esta es la 30-50, es una caña idéntica a su hermana, ¿vale? Pero con un poquito más de acción, es un poquito más dura. Deciros que esto es una caña para curricán, costero, para listados, para túnidos en general, cerruchos, vacoreta, dorados, etc. Es una caña económica, ¿vale? La puntera es híbrida y las anillas son de Zick en esto, en anillas, ¿cómo se le dice a esto? Anillas de globo, ¿vale? Ahí vamos a hacer una fotito, un vídeo ahí al blanco, para que lo veáis. Una caña que no pesa mucho, pesa poquito. Las características son las siguientes. En 30-50 y esta es la acción y demás. Y su portacarrete típico de curricán, ¿vale? Bueno, pues ya la tenéis disponible en nuestra tienda online, www.tiendasadepesca.com o aquí en nuestra tienda física.